Es un placer compartir con ustedes. Es una obra que tuvo tres objetos de obra, entonces se unieron, confluyen tres objetos de obra, todos pertenecen a la sucursal de Artecia en Fuego. Además de este centro cultural vamos a tener una academia de arte y cultura cubana, con dos aulas multiuso, con un aula de baile, con un aula de pintura, donde también damos la posibilidad a los artistas cienfuegueros que presenten proyectos que académicamente sean de interés para el turismo internacional, pero también para los cienfuegueros. Y en función de eso estamos trabajando. Felizmente hoy podemos entregar al público cienfueguero un espacio cultural que al igual que su origen va a tener presentaciones culturales todos los días de la semana, fundamentalmente con artistas de la empresa de la música Rafael Lai de nuestra ciudad. Los espectáculos serán en el horario de 11 de la noche a 12 de la noche. Los días de la semana están tematizados. Va a estar la moda, va a estar la música cubana, va a haber un día para la juventud, va a haber una noche de recuerdos. Y bueno, los acostumbrados espectáculos con las compañías de baile acá en Cienfueguera que van a estar durante el fin de semana. El espacio también va a tener otra utilidad en el resto del tiempo, es decir, en su horario diurno, porque hoy podemos decir que tenemos una cubierta que por supuesto nos da una temperatura agradable y la posibilidad de hacer muchas cosas durante el horario diurno. Pero ya de miércoles a domingo tiene una opcional que se llama Atardecer con Arte que ininterrumpidamente va a estar dando el servicio de 5 a 9 de la noche.